Desenmascaremos esta extraña expresión aritmética, por ello. Tenemos un sombrero para dos señores, por favor, un sombrero para cada señor. 27 elevado a un tercio por 64 elevado a un tercio. Esto es lo mismo que 27, 3 al cubo, 3 al cubo elevado a un tercio, por 64. Esto es lo mismo que 2 elevado a 6, 2 elevado a 6 elevado a un tercio a su vez. Esto es lo mismo que los exponentes se multiplican, 3, 3 tercios por 2, 6 tercios, por favor, zas, esto es 2, 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, 12. ¡Gracias!